Lleva sonando el arco espectacular, el maestro Edgar Coco Proyentano Y donde se haga manchita más alegre Y las palmas, arriba Y los palmas, arriba Y los palmas, arriba Y la querida ya me Debe ser a tener los ojos, los brazos, los sonidos, ingetino, ingetino, guapo ¿Cómo? Buena, buena Y donde está la gente más alegre Lleva sonando el arco espectacular, el maestro Edgar Coco Proyentano Arriba, los brazos, arriba, chicas, un trino, como dice, pásame una botella, quiero tomar, por él, que bonito, sí, pame una cerveza, quiero tomar, por él, pásame una botella, quiero tomar, por él, sí, pame una cerveza, quiero tomar, por él, él ya se fue, no te dijo por qué, no te extraño, mi amor, chicas, y el día se fue, no te dijo por qué, no te esperamos, no te extraño, mi amor, y la besa la gente más alegre, si no sonrisa, y otra brinda para que te dé paciente, el abrazo, y otra grito para que te dé paciente, el abrazo, y otra grito para que, y así es que le va a cantar desde el 26 de octubre, aquí en la imperial de Nueva York, para celebrar el rezo de mi corazón en su pleno, como dice, pásame una botella, quiero tomar, por él, sí, pame una cerveza, quiero tomar, yo, pásame una botella, quiero tomar, por él, sí, pásame la botella, quiero tomar, olé, sí, pásame la botella, quiero tomar, por él, sí, pásame una cerveza, quiero tomar, El día se fue, no me digo por qué, ¿dónde estarás detrás, mi amor? El día se fue, no me digo por qué, ¿dónde estarás detrás, mi amor? El día se fue, no me digo por qué, ¿dónde estarás detrás, mi amor? El día se fue, no me digo por qué, ¿dónde estarás detrás, mi amor? Por él, sígueme más de veces, quiero por qué, ¿dónde estarás detrás, mi amor? El día se fue, no me digo por qué, ¿dónde estarás detrás, mi amor? El día se fue, no me digo por qué, ¿dónde estarás detrás? Si tú regresas a moririto, te estaré esperando, si no regresas a moririto, de pena moriría. Si tú regresas a moririto, te estaré esperando, si no regresas a moriría. ¡Hola! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Moviendo cintura, moviendo cadera! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Miro desde el rumbo más al aire Miro los brazos arriba, los brazos arriba Miro los brazos arriba, miro los brazos arriba Miro los brazos arriba Caos Sancho ya de salida Si tú regresas cariñito, te estaré esperando Si no regresas amorcito, te tendrán morir Si tú regresas cariñito, te estaré esperando Si no regresas amorcito, te tendrán morir Miro los brazos arriba Ya se están amantando este sábado de México y el sube Miro los brazos arriba, los brazos arriba Miro los brazos arriba, los brazos arriba Miro los brazos arriba, los brazos arriba Miro los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba Miro los brazos arriba, 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 los ¡Suscríbete al canal!